En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un marco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En un mundo sin aliento En un mundo sin aliento En un mundo sin aliento Soñar, soñar despiertos Vivir, vivir lo nuestro Volar tan lejos Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Voy a gritar Voy a gritar Que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro ¡Ay, mi negra bella de Panamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vivir lo nuestro! Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Vamos a vivir ¡Vamos, vamos! Déjame, déjame amarte Hasta llegar sin aliento ¡Bra, bra, 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 bra! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Listo para los votos! ¡Te quiero también, Juanpi! A ver, Pilo, si te llevas también la gripe de hoy ¡10 puntos! ¡Raquel, querida! ¡10 puntos! ¡10 puntos! Y el Iron Man, Pedro Meléndez Estaban diciendo que no sabían usar mucho el iPad ahí, ¿eh? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Se lo quiere llevar para la casa, dice! ¡Ahí llega! Raquel también se lo van a cobrar a Juan Pablo, están diciendo acá, ¿sí? Le escuchamos, debemos el voto ahí, Pedrito ¡10! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien!